Desde la ciudad de Ushuaia, Argentina. Dada 7 noticias. Dada 8 noticias. VIVI FOR MY MUSIC FIKA CHENER SHARE THE MONEY PIDO A MUZIE POÉCATE EN LA CÁCHA LO QUE SIN HACER SU WISHIE INVENTAL PERSONAJES ES UN RECURSO CORSI DO SIN TEMANOS BIOSOS NO TE PREMIZAMOS SI TENES QUE SER EL POZO Y ACÁ ME LEONDAMOS QUE SERES TITOSO NO ES DINERO EN VAO TE SOBRA MES PILIOSO YO SOLO TENGO DRAOS PUES ME CONFORMOS CON LO TENGO CERTA EL SOL SI QUERES ES QUE TODO MADO ESTÁ LA MEJOR SUPONERTE ME CONOCEN ES UN ERROR YA QUE NO SOY LO QUE ESCUCHASTE DE MI YO ATERIOR VUELME CONFORMOS CON PONEROS CERRA EL SOL SI QUERES ES QUE TODO MADO ESTÁ LA MEJOR SUPONERTE ME CONOCEN ES UN ERROR YA QUE NO SOY LO QUE ESCUCHASTE DE MI YO ATERIOR VAMOS ARRIBA TÚ AQUEL QUE SE SIEMPENOS Y ALGUNA VEZ TENEN QUE LEVANTAR EL ANIMO DESDE ADENTRO ESTO VA PARA TODOS USTEDES QUE SIENTEN QUE LA MÚSICA LOS HACEN FELIZ ESTO TE VA A CANTAR UN POCO DE CONCIENZA SOCIAL ABRAN LOS OJOS, MIEN MÁS ALLÁ EN EL ESPIEJO LOGO ESTAMOS HACIENDO PELOTA AL MUNDO PA NUESTRA PANOS CAMBIAR A ESO LOGO VA ESO SE LOS PATEAOS QUE TE TUMPA DE BADRELICIO NO ME INVANA ANTES QUE TE LE INSUPA TRAIGO MARIA QUE TODA TU CUIDA UN MIX DE FRUTA PODRIDA QUE LE SOBRA FUNPA APRENDÍ QUE ERA PARA HACIA LOS HOMBRES MI CUENTA CON LO JUSTO NO ME SOBRE MENOS SI VAS A RESTAR CUANDO ME NOMBRE MI MÚSICA NO TIENE NINGUN CRECHO Y RESISTE COMO UN HOMBRE NO HACE DEGOCIAR QUE NUNCA TUVO HAMBRE CON TANTO GANANTIAR PREFERIR LA CERTE SANGRE EL MUNDO GANDA LAS TERRENO SIN PONER AL AMBRE PREOCUPATE PORQUE SIGAN VIVO LOS ENCHANDRES MÁMAS YA QUE ENCHANDRES EN ESTE CHAMPA LÍRICAS QUE NACEN DE UN HECHILLO NO EN MIS LLANTAS O QUE ME LABRE MÁS TRACA MI GARCANTA CANTAMI APATO Y LO DEDICO PARA NUIMANES Y PLANTAS LLUVIAS ÁCIDAS SON ACRIMAS DEL CIELO LOS TERREMOTOS SON LA BRONCA DE ESTE SUERO EL MUNDO TORNAVIA NO EXPERIMENTA EL MIEDO SI DERRITEN LOS GLACIALES AHÍ VALORARÁN EL HIELO CRÉELO APRENDE A RESPEJAR LA VIDA ANTES DE QUEDER ROPECIAR DE LA MUERTE SOLO SE MUERE Y QUIEN SE OLVIDA DE MI MENSAJE YO VIVIRÉ PARA SIEMPRE NO TENGO PORQUE SER EL MAS GRAPA TENGO LO QUE EN LA TIERRA Y MI MÚSICA EN EL MAPA SERÉ LA DEFENSA DEL QUE SIEMPRE ATACAN DOY ABRAMARTINES A LA MIERDA CON CLARA NO TENGO PORQUE SER EL MAS GRAPA TENGO LO QUE EN LA TIERRA Y MI MÚSICA EN EL MAPA SERÉ LA DEFENSA DEL QUE SIEMPRE ATACAN DOY ABRAMARTINES A LA MIERDA CON WHAT'S UP ¿SE ENTENDIÓ? ES HORA QUE RECIBA EL QUE MÁS DIO Y QUE MÁS TE VAS A TRÁN DIOS LO HARÉ CORRER HASTA QUE MEJORES SU CARDIO WHAT? YO TENGO PORQUE SERÉ EL MAS GRAPA TENGO LO QUE EN LA TIERRA Y MI MÚSICA EN EL MAPA SERÉ LA DEFENSA DEL QUE SIEMPRE ATACAN DOY ABRAMARTINES A LA MIERDA CON CLARA DEFENSA DEL MÚSICA ES EL MENSAJE CUALQUIER PARECIO CON LA REALIDAD ES PURA COINCIDENCIA ME DECO A QUE TERMINEN EL COLCHÓN DEFENSA DEL MÚSICA EN EL MÚSICA DEFENSA DEL 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 MÚSICA MARCHAS ALTIGRE SIENTO CERCAN FUCK OFF WANNABE PARTÍ LA REJA Y SALTAN COMO WANNABE'S YOU WANNA BE? NO, YOU REALLY SHUT A BE SHUT A BEACH SUBE Y TAL MULTI DOCKS COMO EL SILENTY SUENA DOP PERO EN LAS MALAS DEPENDO DE MÍ EN SALA GREEN RESPIRANDO ESTE MUNDO DE MIERDA CON UN POCO DE WEEK PRÉNDELO LOS OJOS DE LA FURIA PRÉNDELO QUE SE ESCODA LA LLUVIA LA VIDA ES UNA HO QUE SUFRE MISTERIA LA VIDA ES UNA HO QUE SUFRE MISTERIA CUANDO EL ABANDONES ERA PARA HACER HISTORIA PRÉNDELO LOS OJOS DE LA FURIA PRÉNDELO QUE SE ESCODA LA LLUVIA LA VIDA ES UNA HO QUE SUFRE MISTERIA CUANDO EL ABANDONES ERA PARA HACER HISTORIA EL VIAJE EL ABANDONES ERA PARA HACER HISTORIA MUCHAS GRACIAS DESDE LA CIDAD DE SUBAYA ARGENTINA DATA 7 NUDICIAS